Me desperté gruñendo hoy, sin cara de aceptación Y aunque estaba dormido al sol, el sueño y su flotación Madre, hoy me voy a andar por las costas que siempre amé Y aunque me cueste mucho más, yo sé que siempre volveré Si alguna vez pisas la tierra, donde siempre quisiste caminar Recorre hasta el fondo su grandeza, tranquilo que nadie te va a culpar Por andar y amar Me convertí en desbolador, con colores del uno al cien Mientras atravesaba el mar, el mal se tragó al bien Madre, me voy a ver el mar, a las costas que siempre amé Y aunque me cueste mucho más, yo sé que siempre volveré Si alguna vez pisas la tierra, donde siempre quisiste caminar Recorre hasta el fondo su belleza, tranquilo que nadie te va a culpar Por andar y amar Por andar y amar Por ahora El viento nos sopla siempre helado Transforma el invierno en corazón Y si miras directo hacia el cielo, despiertas llorando con el sol La vida es extraña y turbulenta, confunde las penas y el color Desperté y soñé Desperté y soñé